Luego de que se pusiera en marcha por parte del Ministerio de Educación la implementación del proyecto Cruzada Nacional por la Lectura, con el cual se busca generar cultura de lectura en la ciudadanía en general, comenzando con los estudiantes desde las aulas. El miembro del Equipo para la Creación y Fortalecimiento de Bibliotecas Ecrefobi, José Manuel Acosta, valoró esta iniciativa. Bueno, yo pienso que todo lo que tenga que ver con la motivación, la animación a la lectura es importante, porque, como tú comprenderás, la lectura es lo que hace que el mundo se desarrolle. Se ha demostrado que las personas que leen son más contestatarias, más conscientes, para, inclusive, tener una mejor vida. De manera que hay que hacer una articulación de los padres de familia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, entre otras, las universidades, para que ese plan, tengo entendido que se va a desarrollar muy pronto, se llama, es una cruzada a favor de la lectura, puede ser exitoso, de manera que nada, hay que integrarse. En la cruzada por la lectura se incorporarán destacados escritores nacionales, ganadores de premios en literatura, cuyas obras serán entregadas gratuitamente a cada estudiante de bachillerato y los centros educativos públicos, de acuerdo con las informaciones dadas por el Ministro de Educación. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.